Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Victor Fox. Calimán. Calimán y el pequeño Solín han llegado al misterioso pueblo de Rimley. En su persecución contra el extraño señor Smith, quien llevara en su poder la valiosa Esmeralda Romanov, por la que habían sido asesinados últimamente dos hombres, Calimán llegaba hasta aquel pequeño pueblo de Rimley, donde sucedían cosas extrañas y misteriosas. La noche anterior a su llegada, cuando avanzaban por un camino estrecho y polvoso, habían sufrido el ataque de dos extraños jinetes vestidos a la usanza de los caballeros de las Cruzadas, y quienes por rostro sólo tenían unas calaveras. Calimán había estado a punto de morir ante el ataque traicionero de aquellos jinetes, y únicamente se salvaba porque los hombres huían presas del terror ante la proximidad del día. ¿Era posible que aquellos singulares jinetes fueran espectros que se aparecían durante la noche para sembrar el terror y la muerte? Calimán estaba dispuesto a desentrañar aquel misterio, pero antes tenía que dar caza al extraño señor Smith y recuperar la valiosa Esmeralda. Cuando había llegado al pueblo, después de obtener informes del viejo guardia de la estación del ferrocarril, el pueblo estaba abandonado. Después Calimán y Solín descubrían que en una colina en las afueras del pueblo, todos sus moradores, hombres y mujeres, armados de antorchas, se disponían a quemar viva a una mujer a quien tenían atada contra un árbol. Una grave acusación pesaba sobre aquella mujer. Practicaba la brujería y se le acusaba como la culpable de la muerte de una joven gitana ocurrida la noche anterior. Los hombres y mujeres gritaban exaltados, enarbolando las antorchas, mientras la anciana llamada la bruja Amadea lanzaba maldiciones contra sus captores. ¡Malditos! ¡Malditos seáis todos! ¡No lograréis hacerme daño! ¡Satanás me protege! ¡Es mi aliado! ¡Y pronto vosotros pagaréis esto! ¡Juro que todos pagaréis mi furia! ¡Juntos! 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 Es casi imposible, Solín. No se puede contener a una turba enardecida. Y lo que resulta extraño es que en todo el pueblo no haya una autoridad capaz de mantener el orden y la justicia. Se equivoca, amigo. ¿Qué hay autoridad en este pueblo? Calimán y Solín reaccionaron al escuchar aquella voz a sus espaldas. Luego, vieron que un hombre de rostro severo y que empuñaba un rifle se aproximaba a ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en el pueblo? Calimán. Mi nombre es Calimán. El muchacho es mi compañero, Solín. Llegamos al pueblo esta mañana. Así es, y estamos sorprendidos del salvajismo que entra en este lugar. ¿Cómo es posible que la ignorancia y el rencor los lance contra esa pobre mujer? Esa pobre mujer, como usted la llama, es un ser malvado. Es una bruja. El pueblo la ha condenado a muerte para castigar sus crímenes. ¿Es decir que en Rindley se toma justicia por propia mano? ¿No hay autoridades? ¿No hay leyes? Las hay. Yo soy el representante de la justicia. Soy el alcalde del pueblo. Y siempre sabía imponer la justicia. ¡Siempre! Pero ahora ha fracasado. Dígame por qué. Esa mujer es un ser diabólico. Practica las malas artes, la brujería. El bien sabido que tiene pacto con Satanás y que celebra misas negras, aquelarres espantosos. Escuche, señor alcalde. En este país, el practicar la hechizaría, la brujería no es un delito. Las leyes admiten que quien sea adicto a practicar la brujería tiene todo el derecho que le amparan las leyes. Es cierto. En Inglaterra practicar la brujería no es un delito. Pero el crimen sí. ¿Crimen, dice? Sí. Los más incalificables crímenes. Entre ellos el homicidio. Durante mucho tiempo Amadea ha sido culpable de espantosos crímenes. Actos de hechicería que volvían locos a sus víctimas. Pero hasta ahora no habíamos tenido pruebas palpables de los hechos. Todo se concretaba a rumores, a leyendas, porque no existían pruebas. ¿Y ahora las tiene? Sí. Allí en esa cabaña está la prueba. Se trata de una mujer. Una jovencita que sufrió una muerte espantosa. Después de que vean el cadáver de esa doncella, comprenderán el por qué Amadea merece la muerte. Ustedes mismos se unirán a los gritos clamando venganza. Síganme. Ahora verán las pruebas. ¿Crees que sea verdad? Ahora lo sabremos, muchacho. Vamos, señor alcalde. Calimán y Solín avanzaron detrás de aquel hombre que se dirigía hacia una rústica cabaña. Los gritos de la multitud, las luces de las antorchas daban un aspecto fantástico a aquel lugar. El alcalde invitó a entrar a la cabaña. Entren de una vez. Entren por aquí. Calimán avanzó decidido, seguido de su pequeño amigo. Luego, se le tuvieron sorprendidos. Calimán. ¡No, no, no! Dios mío. Calimán y Solín se habían detenido al descubrir que en el interior de aquella rústica choza estaba el cuerpo inmóvil de una mujer rodeada de cuatro sirios Calimán, ¿están muertes? Sí, la rigidez de su cuerpo y ese tono grisáceo de su piel indica sólo la sombra de la muerte Es una mujer muy joven Casi una niña ¿Quién era esta muchacha, señor alcalde? Su nombre era Cecilia Una joven que llegó con los gitanos hace unos días Estaban acampados en las afueras del pueblo y hasta anoche esa mujer estaba viva Dos pastores encontraron el cadáver esta mañana cerca de los páramos de Ridley ¿Y a qué se debió su muerte? Fue atacada cruelmente por una bestia ¿Qué tierra decir exactamente? Observe el cadáver Ahí, junto a su cuello y comprenderá mis palabras Calimán se aproximó hacia el cadáver de la joven Sus azules ojos descubrieron una herida a la altura del cuello Sí, es como la huella de dos colmillos Sí, como si como si un perro lo hubiese mordido en el cuello ¿Y esa es la tierra a la que se refiere? ¿Un perro rabioso? ¿Ese animal fue el que atacó a la muchacha? Escuche El médico de la aldea examinó el cadáver y aunque la herida es al parecer la huella de dos colmillos de un can furioso el médico y todos desechamos la idea ¿Por qué? Si un perro lo hubiera atacado al clavar sus colmillos le hubiese destrozado toda la garganta y observe que sólo hay dos pequeñas heridas como si una bestia hubiese tenido cuidado de no destrozar la garganta de su víctima sólo la huella de dos colmillos que se clavaron mortalmente contra la yugular y succionaron toda la sangre de su víctima ¿Qué? Pero pero sabe lo que dice, alcalde El médico la examinó y puede decirle que casi toda la sangre de esa pobre mujer fue succionada por esa herida ¿La dejaron sin sangre? Sí Su cuerpo está reseco La bestia asesina le succionó toda la sangre Eso indica sólo una cosa El asesino fue un vampiro Sí Un vampiro Pero Pero ¿Pero qué? Vamos, señor alcalde dígalo todo ¿Qué es lo que lo hace Titubea? Es que el sólo mencionar esa palabra me da canos fríos Terror Angustia Esta infeliz mujer fue víctima de un vampiro Sí Pero de un vampiro humano Un vampiro humano dice usted Sí Pero ¿Cree en la existencia de seres humanos que sean en realidad vampiros? ¿Cree en la existencia de esos seres demoníacos que en las noches de luna llena atacan a hombres y mujeres para clavar sus colmillos y succionar sus santos? Sí Sí, los vampiros humanos han llenado de terror y muerte este pueblo durante muchos años Pero, señor Alejandro Es cosa sabida que todas las noches de luna llena aparece un vampiro humano dispuesto a atacar a quien se cruce por su camino y cuando la tienen a su alcance la atacan brutalmente clavan sus colmillos en el cuello y succiona la sangre Luego huyen entre las sombras dejándole cadáver de sus víctimas Luego entonces se han registrado otros casos demejantes Sí, muchos Muchos son los que han muerto a manos de los vampiros Muchos Todo el valle de Rinle se le conoce como el valle de los vampiros Y todas las noches de luna llena los vampiros humanos atacan casi siempre a una mujer a una doncella para asociar sus bestiales e instintos ¿Lo da usted por cierto? ¡Claro! Yo he vivido muchos años en estas tierras y puedo jurar por la memoria de Dios que los vampiros humanos existen Usted tal vez no lo cree porque es forastero y desconoce de las costumbres y maldiciones que pesan sobre el pueblo pero es verdad Juro que los vampiros humanos existen en este valle y aquí tiene la prueba Esta infeliz muchacha Esta gitana es la última víctima de los vampiros humanos Vea ese cadáver reseco Vea ese cuerpo rígido sin gota de sangre Vea esa expresión de angustia y terror en su cara Y vea esa herida La herida de dos colmillos en la yugular Juro que los vampiros humanos existen Los azules ojos de Calimán se apartaron del cadáver de la infortunada mujer para posarse en el rostro del alcalde se tenía una expresión de temor con mezcla de furia Afuera de la cabaña se escuchaban aún los gritos de hombres y mujeres que se disponían a quemar viva a la bruja Madea Calimán se aproximó hacia el alcalde y... Dígame algo más señor alcalde ¿Usted juzga que un vampiro humano sacrificó a esta mujer? Sí, sí, no hay duda Entonces usted considera que esa mujer a la que van a sacrificar en el fuego es un vampiro humano? No podría asegurarlo Sabemos que es una bruja que practica las malas artes pero nadie puede saber quién es en realidad el vampiro asesino Entonces, ¿por qué la van a ejecutar? Ella es culpable en cierto modo La bruja Madea que con sus extraños ritos se convierte en cómplice de los vampiros Solo ella conoce en persona a esos seres diabólicos Es su aliada Y hay quien asegura que anoche mismo habló con esta mujer, con Cecilia Algo debió hacer puesto que después apareció muerta Es decir que esa mujer la llamada bruja Madea está en contacto con los vampiros humanos Sin duda alguna Solo ella con sus malas artes es capaz de conocer los secretos de Ultratumba Ella es la única que se atreve a internarse en los páramos que rodean el castillo de Boyer ¿Dónde habita el Conde Bartók? ¿Conoce usted al Conde Bartók? No, solo he oído hablar de él pero tal parece que solo su nombre despierta que moría angustia Dígame, ¿qué sabe usted del Conde Bartók? Prefiero no mencionarlo Como usted dice el solo pronunciar su nombre es peligroso, muy peligroso ¿Usted lo ha visto en persona? Sí en algunas ocasiones siempre de noche y su aspecto impresiona a cualquiera viste de negro y trae sobre los hombros una gran capa escarlata y su rostro oh Dios su rostro es cadavérico se diría que es como un espectro que surge de las sombras es un hombre misterioso y enigmático nadie del pueblo ha hablado nunca con él todos rehúyen su paso y nadie se atreve siquiera a penetrar a sus posesiones a los páramos que rodean el castillo de Boyer ¿Solo esa mujer? ¿La bruja Amade? Sí, solo ella porque tiene pacto con Satanás porque es aliada de los vampiros humanos luego entonces se piensa que el conde Bartók es un vampiro humano no lo sé nadie puede saberlo ese hombre es un enigma sin embargo ¿sí qué? sin embargo se dice que nos páramos muy cerca del castillo de Boyer está el cementerio de los vampiros humanos ¿el cementerio de los vampiros? Sí un viejo cementerio donde al amparo de la noche rondan los espectros donde hay varias tumbas y sarcófagos que guardan los cuerpos de los vampiros humanos y en las noches de luna llena esos seres diabólicos salen de sus sarcófagos en busca de víctimas nadie puede asegurarse el conde Bartók es un vampiro humano porque todos le temen y son muy pocos los que lo han visto ¿el conde Bartók vive solo en el castillo? No se hace acompañar de una mujer tan extraña como él su nombre es Jessica difunde con muama de llaves pero se cuenta que es una mujer tan hermosa como enigmática Calimán mira los hombres que tienen las antorchas se disponen a encender la leña van a quemar viva a esa mujer es cierto va a consumarse el crimen no es crimen matar a una bruja es justicia pero usted mismo ha dicho que la muchacha fue atacada por un vampiro humano luego entonces Amadea no es culpable no es porque es cómplice de esos seres además intente usted detener a la multitud furiosa hágales comprender que no deben hacer justicia por su propia mano usted debe imponer su autoridad ¿cómo? cree que bastaría mis órdenes usar este río contra cientos de hombres y mujeres no yo no puedo hacer nada además solo piensa que matando a la bruja Amadea tal vez se libren del peligro de los vampiros dejará entonces que queden viva esa mujer no puedo hacer nada más y en cuanto a ustedes será mejor que se marchen del pueblo ahora mismo aquí los forasteros no son bien recibidos y podrían sufrir un accidente si son inteligentes márquense ahora mismo Calimán ¿qué vamos a hacer? no lo sé muchacho esta gente está llena de supersticiones y leyendas el terror los arroja a la violencia y piensan que matando a esa mujer se liderarán de una maldición vamos a dejar que quemen viva a esa mujer no debemos impedirlos ¿cómo? ¿cómo contener a una multitud enloquecida que solo busca venganza? ¿cómo detenerlos? y en el castillo de Boyer el jorobado Jorbich avanzaba presuroso por largos y oscuros pasillos echado el cuerpo adelante por el peso de su descomunal joroba balanceando los brazos con movimientos simiescos avanzaba presuroso señora Jessica señora Jessica en su rostro repulsivo había temor y angustia luego se detuvo ante una gran puerta y señora Jessica está usted ahí yo no sé ¿qué es lo que quiere? no te atreves a venir hasta aquí lárgate lárgate ¿qué es lo que teme que vea? oh ya me doy cuenta ahí ahí está el señor Smith está muerto está muerto rojo el rostro el rostro repulsivo del jorobado jorobich se descomponía en una hueca de terror y sorpresa al descubrir en el interior de aquel cuarto oscuro el cadáver del extraño señor Smith Ese señor Smith Y está muerto Tiene una herida junto al cuello Y su cuerpo está... Está reseco ¡Usted! ¡Usted lo mató, señora Jessica! Jordi Es peligroso que juzgues un santo ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Y más tarde tendrás trabajo Llevarás el cadáver de este hombre Hasta los páramos Igual, igual que con esa muchacha gitana Y todos creerán que yo maté a este hombre Procura que nadie te vea Pero, ¿no sabe usted que el pueblo está furioso? Encontraron el cadáver de la gitana Y todos culpan a mi madre del asesinato ¿A Madea? Sí, y la tienen prisionera Y van a quemarla viva Van a quemar viva a mi madre Si solo usted y el señor Conde Bartók Pueden salvarla Tienen que salvarla, ¿lo oye? De lo contrario Yo los de la calle Malditos, no podrán matarme ¡Satanás me salvará! ¡Malditos que hay todos! ¡Calmán! ¿Se entendieron la niña? Sí, van a quemar viva a la bruja Tengo que salvarla ¿Cómo podrá salvar Calimán a la bruja De morir quemada? ¿Cómo dominar a la turba enardecida? ¿Y el corobado Jordi cumplirá sus amenazas Contra Jessica y el Conde Bartók? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN El hombre no vitor Arrestando El hombre insgesamt Descargando También Es